Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como ustedes sabéis, aquí en este canal se habla poco o nada de Real Madrid, porque es el único canal 100% del Barça, pero esta vez la ocasión merece la pena. Voy a hablar de la marcha de Sergio Ramos. Ayer se hizo oficial que el capitán y leyenda de Real Madrid se va, pero con la puerta de atrás. Y ya son varios los jugadores y las leyendas que se van de malas maneras del club blanco. Raúl, Casillas, Hierro, Redondo, Cristiano Ronaldo, entre otros. Yo, sinceramente, como culé, me alegro. Me alegro muchísimo de la marcha de Ramos. No de la manera, ojo, que yo no soy hater ni de Ramos ni de Cristiano Ronaldo ni de ningún ser humano del mundo. Gracias a Dios, yo no sé odiar a ninguna persona, a ninguna. Pero deportivamente, de la marcha de Ramos, sí que me alegro y mucho, porque sé que va a pasar factura a Real Madrid. Deportivamente, va a pasar factura al Madrid. Yo diría que le va a perjudicar más que la marcha de Cristiano Ronaldo. Y si no, tiempo al tiempo. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. ¿Pasará lo mismo con nuestra leyenda y con nuestro crack mundial y mejor jugador de la historia, Lionel Messi? ¿Se va a ir Messi del Barcelona en este verano? ¿O va a renovar y se va a quedar y se va a retirar en el club de sus amores el Barcelona? Bueno, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al crack argentino acaba de informar que Lionel Messi ya tiene nuevo equipo para las próximas tres temporadas. Lionel Messi va a anunciar que va a jugar en un equipo para las próximas tres temporadas, incluso antes de que finalice la Copa América, antes del 10 de julio. La misma fuente afirma que Messi va a anunciar, ojo, que va a jugar en el FC Barcelona, el club de sus amores y donde se ha criado y se formó como jugador y como persona para las tres próximas temporadas. Y la misma fuente afirma que Messi dará sus motivos del por qué ha estado tanto tiempo callado sin dar pistas sobre su futuro. ¿Y ahora qué dirán los madridistas viendo a su capitán y leyenda Sergio Ramos yéndose por la puerta de atrás? Y a nuestro capitán y leyenda y mejor jugador de la historia, Lionel Messi, renovando por el club de sus amores el Barcelona y acabando su carrera en nuestro amado Barça. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.